Música Ya lo veíamos entonces, se aproxima un sistema frontal a la zona centro sur, pero de todas formas no dejaría lluvia intensa en Santiago, solamente chubascos en la zona cordillerana de la región metropolitana, también de la región de Valparaíso, para quienes por ejemplo van a los centros invernales puedan prepararse. Esta es la imagen satelital de la Dirección Metrológica de Chile, que nos entrega entonces el paso frente por la zona sur del país, específicamente desde la región del Bío Bío, el Maule también, tendría algo de lluvias en esta jornada. El resto del país con condiciones estables, revisamos de inmediato el detalle para todo el país. Cielo nublado al amanecer en la costa del Norte Grande, la fría mañana en Calama abre paso, después del mediodía a temperaturas más cálidas, con cielo despejado en el Valle Minero. La Serena inaugura el fin de semana con amplia nubosidad, lo mismo que se espera en Valparaíso y Viña, los valles con nubosidad parcial. Rancagua y Curicó tendrán cielo gris y de Talca al sur surgen los chubascos. Chillán también espera precipitaciones. Lluvia que se extiende por todo el Bío Bío, entre Temuco y Osorno las precipitaciones bajan su intensidad en las últimas horas del día. Puerto Montt espera lluvia, la que se desplaza más allá del canal de Chacao, junto a viento moderado, Coyay que podría recibir agua-nieve. Y amplia nubosidad acompaña a los magallánicos todo el día, las nevadas serán parte del panorama en Villa Las Estrellas, mientras que en Juan Fernández, a Isla de Pascua, habrá chubascos. Y en Santiago, hoy ya no tenemos temperaturas récord, no, pero sí 20 grados, bastante grata la tarde, con cielo prácticamente nublado las 24 horas próximas. El sábado también se espera cielo cubierto, ya con máximas por debajo de los 15, 16 grados. El día domingo reaparece el sol al final de la semana para ingresar también la próxima semana, con cielo prácticamente despejado al iniciar el día lunes. La invitación es que ahora continúen con nosotros, ya seguimos con más noticias acá, en Semana de Chile.